A estos jóvenes dorreguenses, pero realmente nos llena de mucha alegría el hecho de poder escucharlos, tocar la guitarra, cantar y presentar un nuevo material discográfico. Lo hicieron el martes pasado en el Centro Cultural. El disco se llama Para Volver y hoy los tenemos sobre este escenario Julio César Linares, el trío de Marco Terrón de Marco. Buenas noches. Hace más de 60 años se fundó La Peña y ahora conversaba con los chicos. Yo no sé si él lo sabe, no lo escuché cuando lo hice. Pero el pibe que actuó antes de nosotros, cantó una canción de Luisa Costa García. Eso es Luisa Costa García. Mientras haya chicos como Marci Gómez, La Peña. Y la voz, la voz de la patria, la voz del canto criollo, no se mueve más. Así que un aplauso para los pibes que cantan, porque se lo merecen. Bueno, lo escucharon a Marci y después de nosotros viene la gente de La Pampa. Pero ahora no les queda otro que escuchamos nosotros, que somos figuristas respetivas. Ahora ha sido Guadalquín y el autor expresando. ¡Vamos! ¡Vamos! Algo verde querido, huevito humilde en el litoral Tus bracitos dormidos, yo sé que un día dejé de jugar Tus bracitos dormidos, yo sé que un día dejé de jugar Algo verde querido, huevito celeste, campando que no solía jugar Prendidito su cuello, pobreza, andorra de disparar Prendidito su cuello, pobreza, andorra de disparar Prendidito su cuello, pobreza, andorra de disparar Agua, sardín, un día, trampa y se danza, caída y se va otra Prendidito su cuello, pobreza, andorra de disparar 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 Porque como la letra es mía, no puedo cambiar la letra, puedo pegar la letra. Esta acuérdida la descompuse en una tarde dominosa con mi amigo Mariano Mina, que está por acá. Vamos a ver si me acuerdo. Y la descompuse en La Paz, en la ciudad de La Paz, en la capital de Bolivia. Y se llama así, a Bolivia. La Paz, es la Cymus administrable a varios ejemplos. Por acá Dominios, se llama así, a Bolivia. De Barcelona de la Cammужina. Por acá Dominios, va a ver si me. Descompuse una bichita kilócrita during the lockdown. Hoy, la Reserva se levanta y vean capar. Como sí ya, Sold. Y a mi planta voy sintiéndolo a besar a mi mamá, cuando así me está enterando, patria vieja del minero, regadita con cindar y santriarrida del obrero. Regadita con cindar y santriarrida del obrero. Algún día pichamos los de los duros, turma amarga, antes de despertar el grito cuando venía de la sanción, antes de despertar el grito cuando venía de la sanción. ¡Gracias! 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 Deber de cerca la esperanza, dibujándose los rostros de los pobres pescadores. Llevan a flor de agua a su cantar, no ambicionan más que sus espíritus. Siglos recorriendo, así la oestea, nochados espireles, encarnados con patín. Cuidado en la pared, con pescador, tal vez se tenga echado en su unir. Llevan a plenitar, ellos también nací en la ribera azul del Paraguay. Saltan, retornan el mundo a los pies, un equipo de riqueza por la magia del verano. Saltan, retornan sobre el río, cuando lejos viene dejo cabalgar con el alamito. Suena con león, un chamané, un paso de la patria guaraní. Llevan a cantar, en su acero cuate, si usted nunca está corriente, no conoce mi país. Cuidado en la pared, con pescador, tal vez se tenga echado en su unir. Llevan a cantar, ellos también nací en la ribera azul del Paraguay. 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 A los botellos me internó, consolarme y llorando, me contestan lo que has hecho estás pagando, a los botellos me contestan lo que has hecho estás pagando. En la distancia no te olvido, en la distancia te quiero más, perdonaría toda la ofensa pero ni darte jamás jamás, perdonaría toda la ofensa pero ni darte jamás jamás. Perdonaría toda la ofensa pero olvidarte jamás jamás, perdonaría toda la ofensa pero ni darte jamás jamás. Perdónaría toda la ofensa pero ni darte jamás 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 ¡Gracias! 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 de la noche, saludía clara, sobra de pila que muerto, que no me quiera olvidar, mi caballito querido. ¡Qué onda, eh! Tiene que estallar la plaza. ¡Baja! ¡Eh! Señoras y señores, el año que viene, como que me llamo Cristian de Marco, tiramos la peña por la ventana, 60 años de la fiesta. ¡Gracias por todo! ¡Bien fuertes aplausos! ¡Muchísimas gracias al trío de Marco, Terron y Marco!